Siempre hay una voluntad del señor contratista, voluntad de la interventoría, voluntad de la alcaldía y sabemos que un gran anhelo por parte de los beneficiarios para que ese proyecto no quede ahí en veremos, sino darle verdaderamente una continuidad. De hecho, algunos concejales también han estado inquietos preguntando y pues yo creo que esto de una u otra manera es un proyecto que es para todos los de Trinidad. Este sería Coliseo y acá sería la calle 14, que es por donde pasa el canal hacia el río. Quiero decirles que yo he venido respaldando este proyecto en muchas ocasiones porque me parece importante porque es un proyecto de gran impacto, como lo decía mi compañero Ángel, es un proyecto novedoso para nuestro municipio nunca antes visto y por ende estoy en toda la disposición de colaborar.